La microdermabrasión se conecta aquí, posteriormente, esta es tu plumilla, aquí vas a depositar un filtro y posteriormente la punta. La punta vas a utilizar la que se adecua a tu paciente, quedando, va un filtro y posteriormente la punta. Es un filtro por paciente y queda totalmente prohibido reciclarlos. Y lo encendemos aquí. Este ya viene por una succión, como te comentaba, bastante buena. Si tú deseas tener más succión, lo podemos ajustar en esta perilla, lo cual no lo creo conveniente, creo que como viene es bastante buena para evitar rayar la piel de tu paciente. Para pausarla, lo termino aquí. Apago mi interruptor, la forma correcta de conectar los manerales. Cada maneral tiene una entrada, fijar que embone correctamente y asegurarla hasta el final. Este equipo, su limpieza como debe de ser. Vamos a abrir los depósitos y donde tú vas a desechar, voltear el equipo con mucha precaución. Este no se puede zafar de manera independiente. Lo volteamos, lo secamos perfectamente bien y podemos seguir trabajando. Es importante que tu equipo no quede directamente al sol, puesto que se puede dañar el touch o tu solución se puede generar bacterias. De antemano, muchísimas gracias.